Desde la capital Zuliana, donde como tú lo dijiste, le estamos dando cobertura al cierre de la segunda oleada de la misión Saber y Trabajo y contamos con la presencia de la ministra del Poder Popular para la Educación, Mariana Hanson. Ministra, ¿cómo vio usted esa participación acá en el Estado de Zulia? Tomando en consideración un dato muy importante, y es que durante el primer fin de semana, 23.049 Zulianos se registraron en la misión Saber y Trabajo. ¿Eso es una muestra de interés? Claro, es una muestra de interés y de confianza hacia nuestro comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, que cualquier llamado que él haga es atendido inmediatamente por el pueblo venezolano. Nosotros aquí estamos observando, hemos estado conversando con la gente, y vemos que, bueno, hay una importante cantidad de personas en este registro que ya queda el día de hoy y mañana para registrarse en la gran misión Saber y Trabajo. Nosotros tenemos acá también que recordar que quienes pueden inscribirse o quienes pueden registrarse en la misión Saber y Trabajo, aquellas personas que tengan desempleo absoluto, es decir, que no tengan ningún tipo de ingreso, las personas que además de esta condición quieran participar, deseen participar en los procesos formativos que tiene previsto la misión Saber y Trabajo, y lo otro, también participar en los proyectos estratégicos, los proyectos estructurantes que tiene definido el Estado venezolano, el gobierno venezolano en el área de vivienda, agricultura, médico asistencial, en educación inicial, educación especial, en transporte de productos e insumos, y todos los otros proyectos del Estado, como son los proyectos petroquímicos, y también en la faja petrolífera del Orinoco, que ya el comandante presidente ha difundido muy claramente la información. Cuando se registran las personas, hay que recordarlo, ya aquí nosotros estamos en la segunda ola de la misión Saber y Trabajo. Entonces tenemos en los estados llaneros y en los estados del occidente. En el occidente tenemos Apulia. La próxima oleada va a ser del 14 al 29 de abril, en los estados Monagas, Anzuategui, Carabobo, Sucre, Nueva Esparta, Yaracuy, Bolívar, Amazonas y del Tamacuro. ¿Cómo se registran las personas en la gran misión Saber y Trabajo? Es muy sencillo. Con la presentación de la cédula de identidad se llena un formulario que la persona debe responder las preguntas que los registradores les suministren. Y puede hacerlo los días de lunes a viernes contra terminales de cédula de identidad. Entonces los días lunes, los terminales 1 y 6, martes 2 y 7, miércoles 3 y 8, jueves 4 y 9 y viernes 5 y 0. Y los sábados y los domingos, todas las terminales de cédula de identidad, todas las cédulas de identidad.